¡Suscríbete! 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 Y aunque no me reporte y tú no lo soportes Soy más poderoso que los cuatro fantásticos Tu novia es de plástico, yo soy el hombre elástico Y me detuve porque cabalgo en mi nube Mañana vas a bajar mis videos en el Youtube Mira hermano, rapero, esto no es santa rifa O como en sí dinero que cualquier morrolla rifa La especialidad de la casa es de K ¿Quieres ponerte al nivel? Ja, ja, ja Me halagas, hagas lo que hagas Porque son las palabras, son las letras que te tragas Tragas mis lagas filosas como espadas Cortadas profundas con rimas que te cagas Es el carmalaca de la puta teca Trayendo información como una biblioteca Rimas politizadas son mi especialidad Más directas que mis letras no me puedes comparar Soy moreno de la costa, tengo el reino y tengo a jaca Como Pepe Ramos traigo lengua que nos atranca Puedes venirme y presumirme Que tienes el puto flow más increíble Que tienes carros y que rompen los hímenes De mujeres que se te ofrecen y son hasta vírgenes Tres sin una buena letra, compadre no eres nada Mueve tu culito o lo saco a patadas Rallaste mi carro, no rayaste mi alma No me quiebro como palma proyectando mi calma El pavoferi renace con este contraste Con tus groupies al traste Tus raperos topaste, con sus letras topaste En ellas te proyectaste Te canto lo presumes, bájate de esa nube Sus rimas me aburran, deja que yo las tumbe Traigo la revolución del sonido de la música Acústica, lírica, rústica, mística Que en el mundo se aplica, el karma te lo explica Costa y el valle se juntan, es la beca Chilango y costeño más duro que la teca Maíz de esta tierra no es la mierda de maseca Más bravos que los nidos de hormigas de manteca Venimos unidos, así que ahora checa Nombres perdidos, ahora somos deca Deca, el número 71, nuevo 80 es el cruz Somos legendarios como el jayo Kender Así que mariquita, ponte tú 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 Costa y el valle se juntan, es la beca Chilango y costeño más duro que la teca Maíz de esta tierra no es la mierda de maseca Más bravos que los nidos de hormigas de manteca Venimos unidos, así que ahora checa Nombres perdidos, ahora somos deca Deca, el nombre Yeah